El INDEC acaba de dar a conocer los números de pobreza en la Argentina correspondientes al primer semestre del año 2019, 35.4 es el porcentaje de argentinos que están bajo la línea de la pobreza. Hablamos de 15.800.000 personas que son pobres en la Argentina. Y si se toma comparación con lo que sucedió hace un año, un año atrás, estamos hablando de un crecimiento del 8.1 con respecto a un año atrás. Reiteramos un número que ronda aproximadamente lo que se venía hablando desde las consultoras privadas, quizás un poquitito más, pero se hablaba del 35,4%. La baja por ingresos es lo que aumentó la pobreza. La cantidad de gente que ha perdido sus puestos de empleo se traduce en estos números, un 35,4% de los argentinos son pobres. Y si lo tomamos desde los hogares, el 25,4% de los hogares, un cuarto de los hogares en la Argentina están en esta situación. El 35% y el último número queda, Paula, 15 millones. Y cada persona, cada uno, cada persona que conforma ese universo gigantesco, evidentemente es una historia, es un universo y es una realidad que nos duele mucho. Por eso vamos a tomar contacto con Julio Bazán. Julio, estás con una persona que a diario está lidiando con estos temas. Vos también trabajas mucho con esto. Y queremos saber a propósito de esta cifra, que es mucho más que una cifra, cómo se vive y cómo se sufre. Con esto que ojalá sea un número que empiece a mostrar otra cara lo más pronto posible. Contanos vos, hola. Hola, Fede. Son números que impactan, pero son números fríos. Y estamos en la villa donde la pobreza se ve, se oye, se huele, se palpa. Estamos con el padre Toto de Bedia y usted la ve de frente cada día. Son números que impactan, 34,5 y 24,5. Son números y la realidad, ¿qué significa eso? Sí, nosotros, los curas que vivimos acá en las villas, no tenemos los números, los leemos como todos. Pero sí tenemos la percepción de situaciones concretas, reales. Nosotros todos los días estamos, hace tiempo ya, recibiendo a gente que viene a pedir trabajo o que lo ayudemos a buscarlo. Se engrosa la cantidad de gente en los comedores, los conflictos sociales del barrio también. Todo eso es fruto de la pobreza, que la palpamos a diario acá. Padre, los números, esto es una progresión negativa, lamentable. ¿Y cómo fue progresando la pobreza? Y yo creo que a medida que fue impactando la crisis en la clase media, cada vez más, entendemos que eso se fue, ahí sí, derramando a la clase más popular, a los más pobres. Es porque muchos de la villa viven del trabajo que da la clase media, como pintar la casa, hacer un arreglo, empleada doméstica. Y todo eso se súper recortó cuando no se desapareció en muchos casos. Y también, bueno, en la construcción, obrero de la construcción que también tiene menos trabajo. Entonces se va viendo eso, ¿no? Y también falta de contención social, los alimentos que mandan a los comedores y todo eso también bajó un poco en proporción. Padre, vemos estos números que asustan, que impactan. Otras administraciones quisieron ocultar los números como si quisieran ocultar la pobreza. ¿La pobreza se puede ocultar? No, no se puede ocultar. Y el drama de la gente que se queda sin trabajo, que no puede llevarle un plato digno de comida a sus hijos. Y si le agregás que en muchos casos falta vacante en jardines de infantes y todo eso, eso no se puede ocultar. Y acá lo vemos permanentemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!